Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¿Cómo están mi gente buena de Conérico? Comienza el toque de queda a nivel estatal. La verdad hablada por el 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. ¡Atención, Brooklyn! Queen, Bronx, Manhattan, Junker, Wachete County, New Rochelle, Long Island, Estaten Island. Yelsey City, Union City, Bellón, Patterson, Pasey, Pelsamboy, Trenton, Newark, Fort Lee, Waterbury, Hartford y Fartanmas. ¡10-14 de óptimo! El viejo de Fairclack, que dice que no lo saludamos. Y al guardia ya, la gente fuerte de Fairclack, que le encanta. Dice, ¿y cuánto condado es que tiene el licenciado a guiar aquí en los Estados Unidos? Dice, viejo, es por donde quiera, es donde quiera aquí en Estados Unidos, que está el 10-14 de óptimo. Y 10 millones de seguidores en Facebook. ¿Y quiere más? Saludos, saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 1-15 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís, por el 3-07 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos, saludos a mi gente del mundo. Sí, mi gente de Francia, mi gente de Venezuela, mi gente de Madrid, de Barcelona. Mi gente fuerte de Guatemala, que nos escuchan por Defrente Radio.com. Donde quiera que usted tenga internet, escuche este programa. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha salud, mucha fuerza espiritual. Pero sobre todo, sobre todo, Daniel Genere, mucha, mucha humildad. Ahora, pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en la vega, don Ernesto, don Jesús, en la capital del mundo, New York. Don Jorge Rodríguez, don Cornelio Olivo. El que más sabe de deportes. Para mí, y para muchos de ustedes, el sultán, Gabriel Balcácer. Y la siempre carimática, Alesa Castillo, con los titulares. Y ahora, desde el jueves, se sienten ya las brisas del fin de semana. Y es risa carcajada. Adelante, Alesa, con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy, en La Verdad Hablada. Donald Trump comparece ante una jueza, para la lectura de cargos. Dominicana crea un nuevo plan, a fin de impulsar llegada de turistas. En Santiago, cuatro empleados, Fiscalía, involucrados, Operación Gavilán. Migración dice haber deportado en julio, 26.058 haitianos ilegales. Piden prisión preventiva para 12 acusados, borrar fichas de la Policía Nacional. En Nueva York, Dominicano mata a un hijo, policía y se suicida. La Procuradora General de la República, deposita acusación contra una diputada, del Partido Revolucionario Moderno por lavado. En Jarabacoa, camión cae por un despeñadero, hay tres muertos. Aprueban préstamos 390 millones de dólares, para metro y ciudades turísticas. Incoherencias que requieren explicaciones. Fiscal confirma personal suyo, recibió sobornos por quitar fichas. Fiscales de la Procuradora General de la República, detenidos en red eliminada, antecedentes penales. Grupo de la Organización de las Naciones Unidas, inicia encuentros con autoridades de Haití, y República Dominicana. Pese aguaceros, baja producción de agua potable para el Gran Santo Domingo. EDUCAS celebra no haya reducción, en el presupuesto de educación. Calor, aguaceros y tormentas eléctricas, en buena parte República Dominicana. Paliza, oposición sube discurso, cuanto más caen encuestas. El Partido de la Liberación Dominicana, respalda al Gremio Médico, ve al deterioro del sector salud. El Partido Revolucionario Moderno, entrega padrón electoral, ante la Junta Central Electoral, con 3.092.389 afiliados. Roberto Rosario dice a Binader distorsiona, estadísticas criminalidad. Doble vuelta y va y venes políticas. Blinken resalta ante la Organización de las Naciones Unidas, hambre no debería ser arma de guerra. En Lisboa, el Papa se reúne con víctimas, pederastia en la Iglesia. En Estados Unidos, Policía Capitolio evacúa, un edicio senado por tirador activo. En Colombia, la Organización de las Naciones Unidas, vigilará el cumplimiento del alto el fuego. En Costa Rica, Fiscalía investiga al presidente, por tráfico o influencias. Alemania vence a República Dominicana, en el Mundial de Volleyball U19. República Dominicana vence a Panamá y avanza, a la Super Ronda en Mundial Béisbol. Gobierno Estados Unidos lanza programa, de inversión climática. Asociación Peravia celebra sus 60 años, exhibiendo gran crecimiento. Ingenieros reclaman pago deuda, 200 millones por centros de atención. Asociación Cibao auspicia charla, sobre retos medios en era digital. Gobierno somete anteproyecto, que reforma presupuesto de 2023. En Puerto Rico, exigen justicia por muerte, de hermano de Arcángel. En Nueva York, Consulado de la República Dominicana, inaugura una oficina para operativos móviles. En Nueva York, Morrobel elogia civismo exhibido, en Parada Dominicana del Bronze. En Nueva York, anuncian evento bachata, en el Teatro United Palace. En España, pondrán a circular libro, sobre política dominicana en 21. Haití agradece a Kenia, disposición a liderar fuerza multinacional. Denuncian una supuesta campaña discriminatoria contra Kenia. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuánta noticia! Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. ¡Adelante, producción! Estados Unidos, policía de Capitolio, evacuan a un edificio del Senado por tirador activo. Bueno, vamos, 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 Estados Unidos. ¡Adelante! Bueno, señores, este país no está fácil, ¿no? Hay cosas que uno está viendo en el mundo, no está nada fácil, señores. Oraciones, oraciones, uno no está seguro en ningún lado, en ningún lado. No, la verdad que, con bendacia a Dios. ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Trump se declara inocente, señale de un día triste para los Estados Unidos. ¡Vamos con Trump! ¡Trump! 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 ¡Fresco, me Dios mío! Que si esto me paga la publicidad, ¿eh? Millones de dólares me debe Donald Trump. Todos los días hay que mencionar Trump. ¡Adelante, Trump! Bueno, Giuliani baila en todo lo de Trump. ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos, amigo Giuliani? ¿Qué más tenemos, producción? Donald Trump comparece ante una jueza para la lectura de cargos. ¡Trump! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, mamacita! Piden prisión preventiva para los 12 acusados de borrar fichas de la Policía Nacional. ¡Búsquenlo, busquenlo! ¡Búsquen más gente ahí que andan buscándolo ya de los de Santiago! ¡Búsquenlo de la Romana! ¡Búsquen, búsquenlo! ¡Los tiburones! ¡No las sardinitas! ¡Adelante! Bueno, bueno, vamos a ver en qué pararán las cosas, caballeros. ¡Seguimos, seguimos! ¡Qué más tenemos, producción! Procuraduría deposita acusación contra una diputada del PRM por lavado de activos. Esa es la esposa de... del hombre que amenazó a los periodistas. Miqui López, Miqui López, no es el neto, el hombre de la vega. Bueno, si se está hablando de miles y miles de millones, vamos a ver en qué parar la cosa. Necesito un tribunal especial porque ella es diputada del PRM. Yo espero que ahora el PRM depure bien a esos candidatos, a diputados, y a senadores, y a síndicos, a regidores. Por favor, ¡adelante, adelante! ¡Adelante! Y el pelo, el pelo, ¿eh? Cogido en las manos, el cacho, el toro por los cuernos, como se dice. No me gusta opinar mucho de ese tipo de cosas. Señores, me voy para la vega, pero no me voy a parar en Bonao. Tenemos al neto y a Alessa que tienen un compendio de todo lo que está pasando en el país para informarnos a los que estamos aquí en Estados Unidos. ¡Adelante, Ernesto, de la vega! ¡Adelante! El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. La mañana de este miércoles fue encontrado sin vida el director del Centro Universitario UAS de Nagua, Ángel Bernardo Santana, de 64 años. En Bonao, grupos populares en conjunto con comunitarios y amas de casa decidieron cerrar la oficina de cobros de la empresa de electricidad que suple dicho servicio EDENORTE. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el órgano legislativo que dirige multiplicó por ocho sus labores legislativas, en comparación con años anteriores. El presidente Luis Abinader designó y juramento este miércoles una comisión para la revisión de los contratos de ventas de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, cuya venta de terrenos está prohibida desde 2016. Mediante el Decreto 273-23 el primer mandatario designa la Comisión de Revisión de las Ventas Legales e Ilegales de las Tierras del CEA. Empresariado valora medida del Banco Central en manejo de la política monetaria. Comentarios. Fundemar asegura sargazo es un problema serio sin solución que afecta sistema costero. Realizan segundo foro de derechos humanos visibilizando los grupos vulnerabilizados. Embajada de RD en Egipto promueve acuerdos para incrementar comercios en países árabes y africanos. Familiares y amigos apresados en Operación Gavilán a la espera de solicitud de medida de coerción. Excelente, excelente Ernesto, excelente informaciones. Bueno señores, ya se acerca el día sobre esa gran actividad que va a tener el asambleísta por el distrito 78, George Álvarez. Ahí va a partir mañana a partir de las 3 de la tarde la antorcha de los Juegos Patrios. Tenemos que apoyar a todo el mundo. Sale a las 3 de la tarde, allá lo va a estar esperando que estuvo de cumpleaños en el día de ayer la licenciada Nancy Medina. A todos ustedes vamos a estar por ahí. Así es que todo el mundo mañana al 26.33, 26.33 de Western en el local de Diplo del amigo Damián Rodríguez. Ahí también está en la oficina de Doña Cira Ángeles. Una trilogía de poder. Damián, Cira y George Álvarez. Así es que mañana todo el mundo a darse cita que ahí comienza. Va a ser una gran actividad. Ahí comienza ya el recorrido de la antorcha del Juego Patrio Dominicano. No se lo pierda. Mañana a las 3 en la oficina de la asambleísta del distrito 78, George Álvarez. Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial y quiero decirle que mañana vamos a tener una programación súper especial. Y entonces vamos a tener hoy, vamos a tener hoy el jueves de desahogo, ¿verdad? Porque mañana no va a haber viernes de desahogo. Entonces hoy nos vamos a desahogar todo el mundo, a desahogarse, a decir lo que tiene que decirle a la Junta Central Electoral. Yo les voy a decir muchísimas cosas ahí a todo el mundo ahorita para yo desahogarme. Aquí tengo mi jarrón de agua para tomarme mi agua y desahogarme bien desahogado. Así que usted busque su vaso de agua, coja su teléfono, prepárese y no pare su lengua. Desahógase con el que usted quiera. Vamos a comerciales, vamos a comerciales y comenzamos con el jueves de desahogo porque tenemos mañana una programación súper especial que no se la pueden perder. Adelante. 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 Un hospital digno para la gente, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde la gente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención linda para dar el servicio de calidad que siempre resolviendo el presidente sea encojable, en lo que es la salud. Esto es un sueño realizado que Navajete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navajete. Los días fuertes han cambiado de ayuda, los traes no servían, que no servían los baños. Estamos felices y orgullosos en recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra, eso está hermoso, acondicionado, eso está como una clínica. Hay hermanos en un hospital, eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa hay ahí. En realidad el hospital estaba bien feo, tuvieron que hacerlo de nuevo, porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contentos, porque eso es para los municipios de Navajete y que van a gozarlo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a traducir. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a un it, sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, publicación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Por fin, el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 17.00 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera, La Verdad Hablada, lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal América. Canal 1014 de Optimum, un canal de grandes ligas. Pues bien, señores, comenzamos ya con el jueves de desahogo, a desahogarse. Yo voy a comenzar mi desahogo, y aquí tengo mi agua. Me voy a desahogar con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Ernesto. Me voy a desahogar con esa gente, porque la forma que fueron al desfile, Ernesto, al desfile del Bronx, no es la mejor forma. Tienen que demostrar unificación. Tienen que estar todos unidos. Tienen que ir, ¿para qué? Y el consulado en una alcarroza, el PRM con una, Ramón Alburquerque caminando con cuatro gatos. Los candidatos a diputados, cada uno, por un lado. No, señores. La unidad hace la fuerza. Tienen que unificarse. Tienen que marchar en los desfiles, con su bandera, todo junto, para que se vea y se mande una percepción fuerte. Pero hasta ahí, hasta ahí, demostramos la desunión del Partido Revolucionario Moderno. Por favor, en la parada de Manhattan, a marchar todo el mundo junto, unido, como hermano, como verdadero revolucionario. Por favor, me desahogué, me desahogué con los PRMistas. Esa forma individual, todo el mundo, en la unidad. Together is one. Together is together. Together. Please. Señores, sigo, me sigo desahogando con la persona que está en presa. Sigo diciendo, como dice Vito, esas son sardinitas, los doce que están presos. ¿Eh? Por estar lavando fichas. Lavando. Allá lavan, lavan dinero. Lavan de todo y también lavan fichas. La, se la borran. Gente con mafiosa, ladrones, violadores. Y entonces andaban por ahí, limpiecito. Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? No se salva a nadie. Y eso tiene muchos años. Pero yo quiero ver cocotuce. A esos cocotuce que le han limpiado la ficha. Que pagaron. Que pagaron para que le limpiaran su récord. Vamos, vamos a sacarlo al aire. No esas sardinitas. Queremos tiburones. Tiburones. Y más tiburones. Bueno, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los dominicanos en Nueva York, señores? No estamos volviendo locos. No estamos volviendo locos los dominicanos. En el Bronx. Miren eso. Miren eso. Un padre mata a su hijo. Y luego se quita la vida a él. Su hijo siendo policía. Con el arma de reglamento. ¿Qué le habrá hecho a ese hijo? Un muchacho con un servicio militar. Con honores. Y entonces su mismo padre. Un estacista. Señores. No han dicho el nombre. Pero si esta cita nosotros lo debemos conocer. Va y viene. Y mata. Y mata a su hijo. Señores. Y después se quitó la vida a él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tantas cosas vamos a hacer nosotros los dominicanos para sonar en el New York Times? En el New York Post. Señores. Busquen de Dios. Los dominicanos. Vamos a buscar de Dios. Vamos a dar buenos ejemplos. En esta sociedad. ¿Eh? ¿Qué le puede hacer un hijo? ¿Eh? A un padre tan grande. Y tan grandioso para que ese padre le quite la vida a su propio hijo. Señores. Estas son las finales. Estas son las finales. Pero lamentablemente. Lamentablemente. Esa noticia ha recorrido el mundo. Ponla ahí de nuevo Ernesto. Siento indignación. Como dice esa noticia. La vi en todos los periódicos americanos. ¿Eh? Dominicano mata a hijos. Policía. Y luego se suicida. Se quita la vida. Dios mío. Busquen de Dios. Busquen de Dios. Busquen de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios mío. ¿Qué cosa tan grande le puede hacer un hijo a un padre? Para usted coger y matar a su hijo. Y luego. Quitarse la vida. No está fácil. No está fácil la cosa. Señores. Me siento desesperado. Me siento nervioso. Déjame tomarme un poquito de agua. Estoy totalmente temblando. ¿Eh? Un muchacho con una conducta ejemplar. Y venía el papá. Y don Charles. Iba a jugar. Iba a jugar. Sobol. Y los amigos al ver el miércoles que juega Sobol y ve que el muchacho no llega al play. Cogieron a su casa y se encontraron lamentablemente con este gran accidente en la cual este padre le quitó la vida a su hijo. Y luego se la quitó él. Ay Dios mío. Estas son totalmente las finales. Vamos a comerciales. Ya yo me desahogué. No me siento bien cuando veo esa noticia. Y de bala. Tanto dominicano bueno que vemos aquí. Trabajadores. ¿Eh? Ejemplo de esta comunidad. Como Damián Rodríguez. Como Cira Ángeles. Como el Yomare Polanco. También tenemos. Es un ejemplo. En la política. El congresista Diano Espaillat. Tenemos la asambleísta Llor Álvarez. Del distrito 78. Y tenemos múltiples dominicanos. Dueños de supermercados. Dueños de bodegas. Pero entonces. Dos o tres. Están dañando el nombre de nosotros dominicanos. Con este tipo de actitudes. Señores. ¿Qué es lo que pasa? Esa violencia se ha atrapolado. Eso mismo está pasando en la República Dominicana. Hemos visto ahí hijos. Dándole. Matando a su mamá. La padre. Matando a sus hijos. Entonces. Todo ese demonio. ¿Eh? Y toda esa actitud negativa. Que tenemos en la República Dominicana. La estamos atrapolando a Nueva York. Ahí andamos con la pasola. Andamos dando un mal ejemplo. Cálmese. Pónganse a llorar. Busquen de Dios. Críen bien sus hijos. Los dominicanos. No podemos seguir dando este ejemplo. En esta sociedad. Eso. Dice. Muchas cosas de nosotros. Lo que ustedes han visto. En todos esos periódicos. Americanos. Esa noticia. Dominicano. Mata a su hijo policía. Y luego se quita la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comerciales. Y vengan para que usted se desahogue. Deme un poquito de agua. ¿Qué es lo que está pasando? La vida. 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 Un hospital digno para la valente. Con la eficacia. La eficiencia. Donde estamos recibiendo un ecocardiograma. Un golposcopio. Donde la valente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios. Sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro presidente se ha empujado en lo que es la salud. Estos son sueños realizados que Navajete tenía más de 30 años. Hoy en día nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta después de Navajete. Los días no se van a tomar en cuenta. Los días no se van a tomar en cuenta. Que no se van a tomar en cuenta. Me dicen que los orgullosos es recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso. Acondicionado. Eso está como una clínica. Hay hermano en un hospital. Eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello. Moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí hay. En realidad el hospital estaba bien feo y tuviera que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós. Súper contentos porque eso es para los municipios de Navajete que van a costar. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-11-ON. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero. Ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo. Haz clic en Hacer cita en línea. Tercero. Selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto. Escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto. Escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto. Completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo. Confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero hay ganas más fama en Dominicana. Eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges la sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes un dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará al ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América. Canal 1014 de Optimum. Un canal de grandes ligas. Pues bien, señores. Bien, jueves de desahogo. Desahóguese como lo hice yo. ¿Con quién se quiere desahogar usted? Llame el número que esté en pantalla. ¡Buena! Valentín Reyes, me siento... Desahógase, desahógase, Valentín. Desahógase. Come algo. No, hombre. El precio de la gasolina, subiendo los puentes. Pero también la gente no paga su peaje. No debe ser así. Deben pagar su peaje. Y, por favor, estas multas tan altas, cuando el gobierno, los tijeteros, nosotros somos pobres, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar esa multa tan alta? Que no debería ser así. Te equivale casi a un día de trabajo y la renta para arriba. Yo estoy desahogado totalmente a guiar. ¡Ay, Dios mío! ¡Beba agua, Valentín! ¡Beba agua! ¡Tome agua! ¡Cualquiera! ¿Quién aguanta eso? Yo estoy dibujando... Buenas tardes, hermano. Buenas. Víctor. Desahógase, Víctor. Desahógase. Bueno, hermano. Yo lo veo a usted un poco alterado, pero vamos a rocarle a Dios, porque usted está bebiendo mucha agua. Oigan, hermano, lo que le voy a decir de la Junta Electoral Dominicana y de todo lo que está pasando en mi país. Óyeme. Recuerde que la educación de los hijos viene por los padres y sale de la casa, pero la conducencia de vergüenza viene de lo político a su pueblo para saberlo conducir bajo la ley y bajo la disciplina que se conducen y se rigen los políticos. Mientras ellos no tengan disciplina de conducencia y de vergüenza, siempre los pequeños vamos a ser rastreos igual que ellos. No nos vamos a conducir por la ley si ellos no la cumplen. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Beba agua, Víctor! ¡Beba agua! Pues si es verdad, los políticos tienen que ser un ejemplo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Abiai! ¡Sleepy Halloween tuyo, Abiai! ¡Entero, entero mío! ¡Desahórate, muchacho! Abiai, me siento disgustado con mi gobierno, pero él tiene toda la gente de Leone y Danilo cobrando cheques ya millones y pico y trabajando. Y nosotros que somos de Comité, estamos todos fuera. Pero no se estáis respeto de volver, querer volver a ganar si no pone su discípulo para atrás. Ya no hay tiempo para ponernos para atrás. ¡Buenas noches! ¡Te queremos, Abiai! ¡Gracias! ¡Eso sí es verdad! ¡Dania Alcántara! ¡Peledeíta! ¡Eh! ¡Con un millón de anuncios! ¡Y a guiar el pobre! ¡No tiene nada! ¡Que se fajó! ¡Ay, Dios mío! ¡Me sigo desahogando! ¡Buena! ¡Sí, buenas noches! ¡Desahoguese! ¡Buenas noches! ¡Desahoguese! Roberto Rosario no tiene calidad moral para ir a criticar al gobierno. Y el Partido Revolucionario Gobierno debe seleccionar su candidato. Por rubores, no lo puede llevar en la boleta. Sea quien sea. Ni que tengan ni los oriferos, ni los que tengan traga moneda. Nada. Un partido limpio. Es hora de fiecientizar el Partido Revolucionario Moderno. Y el Partido... ¡Beba agua! ¡Beba agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Siga! ¡Beba agua! ¡Ay, Dios mío! Señores, ve, tomen agua. ¡Tomen agua! ¡Buena! ¡Buena noche, don Pedro! ¡Desahoguese! Con relación a lo que usted habló primero, eso es la vacuna que tiene la gente loca. Pero también quiero decirle que estoy disgustado con el presidente Abinader. Porque el PLD, Leonel y todos esos ladrones, le dicen de todo y él con la boca callada. Que le diga la verdad que Abinader sí sabe lo que tiene que decirle. Porque eso tiene un soga rastro. ¡Agua! ¡Agua, Domingo! ¡Ay, Dios mío! ¡Llévate lo que te esplancó, Domingo! ¡Dios mío! ¡Fresco! ¡Buena! ¡Buena noche! Le habla José de Brooklyn. ¡José, tiene agua ahí! ¡Tiene agua! Porque Domingo por poco se me pone malo. ¡Tenga su agüita ahí como yo! ¡Desahógese! ¡Brooklin! ¡Tengo agua! ¡Tengo agua! ¡Ok! 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 Usted recuerda, yo quiero que usted me diga, porque usted es un hombre muy informado y usted no habla mentira, de una alianza de Imael Reyes y Abinader y Donel Fernández. Sí, 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 lo vi, sí, recuerdo. ¡Sí! ¡Ok! ¿Usted recuerda cuando Don Imael comenzó a desacreditar a Raffi Domínguez Trujillo y que lo había traicionado con el PSM? ¡Me acuerdo perfectamente! El hijo salió también a desacreditarlo y todo el mundo a desacreditarlo. Y yo se lo diga a Raffi, yo se lo diga a Raffi, que no confío en Imael. Yo dijera que saben la verdad. Porque hoy en día será lo que todo el mundo decía que había sido Raffi, que había traicionado. Y yo quisiera saber quién fue que traicionó a quién. Porque mire, todo siempre sale a la luz. Míralo ahí. La verdad es como el colcho. ¡Beba agua! ¡Beba agua, Brooklyn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salió! ¿Eh? ¿Quién fue que traicionó a quién? Mati... Caín Marco Abel. ¡Buena! ¡Buena! ¡Aló, licenciado! ¡Dígale al mundo quién no sabe de dónde! ¡Tienes agua ahí! ¡Beba agua! ¡Me están poniendo malo la gente! Yo tengo agua aquí para beber. Tengo agua para beber. ¡Ah, pues desahógese! ¡Desahógese! ¡Desahógese! ¡Oh, no, no! Yo... Oiga, le quiero darle un complejo acerca del desfile dominicano. Aquí es una vergüenza. ¡Ay! Una vergüenza. Primero, todos los políticos desunidos, uno por un lado, otro por el otro. ¡Ay! ¡Diga, tiga! Y después, los otros, las invitaciones, las invitaciones las vendieron. ¡Uno por un lado, otro por el otro! El presidente del desfile, el señor Feble, el señor Feble, los que está haciendo dinero con eso, porque esas invitaciones las vendieron todas. ¿Se entiende? Esa es una vergüenza para los dominicanos. Un descrédito que no debe suceder a base de la vida. Los desfiles dominicanos deben ser para los dominicanos. No para vender y hacerse de dinero con eso. Muchas gracias, licenciado. Beba agua, Dios mío. Se fue con ta feble. ¡Buena! Aló, buenas noches, profeta. Vengo duro. Desaúdese, profeta. Ok. Tiene agua. Profeta, yo le voy a decir algo. Tiene agua. Ismael Reyes traicionó a Ramfrey, porque Ramfrey se salió por el partido. Cuando Ismael Reyes, en la visita, no sé si usted se acuerda, que había una reunión y el que estaba sentado era Leonel. Y Ramfrey se salió de una vez de ese partido, porque es bello que no había nada absolutamente que buscar ahí. Pero en la parada, el más organizado, no porque sube Ramfrey, fue Ramfrey, que se lo sepa. Buenas noches. Gracias. Fue Imael que traicionó a Ramfrey, no Ramfrey, a Imael. Sea usted el jurado. ¡Buena! Sabroso, ¿cómo está? ¿Tiene agua, sabrosona? ¡Ay, mamacita! Sí, tengo agua. Desahóguese. Desahóguese, sabrosona. Sabroso, este mundo se está acabando, sabroso. Eso es verdad. ¿Qué es lo que es que el diputado Camacho, acusando el ministro de Educación, un ladrón como ese, Viralacha, sinvergüenza, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! El mundo se está acabando, lo bendiga. Siga, siga, amén. Un hombre que tiene que tres mil millones de pesos y ha dado un motorcito, el Camacho ese. ¿Eh? ¿Eh? No tiene calidad. ¡Buena! Mamacita, dígale más, que yo la apoyo. Están peleando. ¡Buena! Mamacita. Desahóguense, señores. Beban agua. ¡Buena! Mamacita. ¡Buena! ¿Cómo estás, mi hermano? Le habla... Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Cosnovia Tejera. Nada está banido aquí en Brooklyn, Nueva York. Brooklyn es mío. ¿Por qué cuando estaba... Desahóguese, baní. Cuando estaba el señor... Cuando estaba el señor Hipólito ahí, estaba el dólar a 60 y el petróleo a 110 dólares. Y la gasolina y el galón estaba a 100 pesos en Santo Domingo. ¿Por qué está tan cara ahora? Porque todos los préstamos que cogen, es de ahí que lo pagan. Y retorben con eso, con los cuartos de la gente pobre. ¿Usted me entiende? El pobre llevaba solo el diablo para pagarle todas las cosas a la gente, a estos políticos. Buenas noches. ¡Ay, mi madre! Préstamo y préstamo. ¡Buena! Buenas tardes, don Pedro. Primera vez que lo llamo a su programa. Bueno, desahóguese. Un aplauso. Bienvenido al programa del pueblo. ¡Adelante! Diga su nombre y de dónde. Diga su nombre y de dónde. Estoy hablando de New Jersey, de New Jersey. New Jersey, ok. Adelante, desahóguese. Porque mañana pienso jugar en Mega. Si me lo saco, Ramón y Trujillo, tendrá 10 millones de dólares para su campaña. Porque este es el único hombre que puede regalar el país. Miren, el país de nosotros, no hay nadie más rico que el país de nosotros. Miren por los millones de dólares que ya este hombre ha cogido. Lo que ha cogido el PLB. Lo que ha cogido como de Falco y Polito al país. Miren, no hay un país más rico que el país de nosotros. Pero venga, Canadá, con dos años con Rappi y en el gobierno. Nosotros somos libres de toda deuda y de todo. Dios lo bendiga, don Pedro. Y cuídese. Gracias a usted por llamar por primera vez aquí a La Verdad Hablada. ¡Buena! ¡Adelante! ¡Buenos, licenciado! ¿Cómo está Ortencia que le habla? ¡Ortencia del Brón! Orando por usted. Que Dios me le dé mucha paz y mucha tranquilidad, espíritu. Gracias. ¡Utencia! ¡Desahóguese, Ortencia! ¡Desahóguese! 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 Para decirle, licenciado, que Ismael traicionó a Rappi. ¿Tú sabes por qué? Porque lo usó y después que él sabía que iba a traer votos. Y después que lo usó, lo votó. Él fue quien lo traicionó. ¡Sin vergüenza! Y ahora está con Lionel. ¡Imael! ¡Ay, mamacita! ¡Al rey! ¡Gracias! ¡Te caigan encima los rancistas! ¡Dame llamada! ¡Se están quemando la línea! ¡Desahóguese! ¡Tomen agua! ¡Hello! ¡Ay, buena! ¡Buena! ¡Sí, quiero desahogarme! ¡Sí, buena! ¡Quiero desahogarme! ¿De dónde usted me llama? ¡Oh, de aquí de Brooklyn! ¡Brooklyn es mío! ¡Adelante, Brooklyn! ¡Cuántas llamadas de Brooklyn! ¡Oye! 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 ¡Adelante, Brooklyn! Bueno, don Pedro, lo mío es... Bendiciones, don Pedro. Bendiciones, don Pedro. Oiga, oiga lo de Santo Domingo. En Santo Domingo hay muchas armas. Muchas, muchas armas. Entonces, ¿por qué no le dan fuego a esos delincuentes que están matando tanta gente? Hay un alagio que dice, para que la cruz vaya a mi casa, que vaya a la jena. No sé. Entonces, esté armado y olvídese de la policía. Olvídese de la policía. Es que la policía ya no está haciendo nada con la delincuencia. Nada, nada. Le están haciendo nada. Los llevan precios. Los tres bien están sueltos. Entonces, yo le pido a los dominicanos... Gracias, llévatelo, Ernesto. Tengo la línea caliente. Vamos a comerciarles. ¡Hueve de saboro! Beban agua. Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Burley Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 17 00 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Respecto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio, elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los 7.300.000 afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados o contributivos o pensionados, para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados de Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la contabilidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, Sibao Mead sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recogí una sola vez y recogí 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kids Car Service con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local. Para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row en nuestro nuevo local donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kids Car Service. Estamos cerca de ti donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kids Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil hay grandes oportunidades en Kids Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos. Prepara tu celular. Prepara tu teléfono. Porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito. Porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América. Canal 1014 de Optimum. Un canal de grandes ligas. No hay tiempo para más. Se desahogaron todos ustedes y yo también. Que viva la libertad. Que viva Grecia. Que viva la democracia. Nos vemos mañana, señores. Una programación especial. No se la pierdan. Bendiciones. Bendiciones.